Leo. Leo en el amor, intensidad, y es que es característica de ustedes la intensidad, la pasión, la rapidez. Vas a estar allí como encendido, bueno, digno de los signos de fuego, y ahí hay una picardía y una cosa que como que quiere todo mucho más rápido. Yo te voy a decir que aquí la situación de pareja se intensifica y puede haber un romance, pero bueno, sumamente profundo. Vívelo porque va muy rápido, las cosas se vienen a dar de un día para otro, y hoy va a ser no una casualidad, sino una causalidad que te consigas con esa persona que te corresponde. A nivel de prosperidad, dice las cargas, tienes que cumplir a pesar de ese romance y esa intensidad con las cargas familiares o con las cargas de trabajo que son tus responsabilidades. No te vayas a confundir y no te vayas a desligar, porque allí sí te pueden pasar factura o un llamado de atención en este día por estar de enamorado. Y si se trata de la salud, para nuestros amigos de Leo, me dicen que las manos es el área sensible. Por una mano agarras el amor, pero por otro no sueltes la prosperidad. Y hay cierta atención, unos masajes en la mano, reflexología y un aceitito quizás de alcanfor, de menta. Allí en los masajes van a ser muy buenos para usted, para quien te tome de la mano, se quede contigo para siempre. Y si es para bien, muchísimo mejor. León, yo te voy a decir algo, vivir a pasión, así como a ti te gusta. León, yo te voy a decir algo, vivir a pasión.